Colombia reconoció el lunes los esfuerzos de Panamá y Estados Unidos en la repatriación de migrantes que atraviesan el Darién. El país sudamericano había evitado hasta ahora apoyar medidas restrictivas en la peligrosa selva fronteriza, como el cierre de algunos pasos o las deportaciones de migrantes que comenzaron la semana pasada desde Panamá. En una declaración conjunta tras una reunión en la ciudad de Cartagena, los tres gobiernos reconocieron una responsabilidad compartida en la gestión del éxodo que se desplaza hacia Estados Unidos y destacaron su larga historia de colaboración en la materia. Los tres países se comprometen a fortalecer la cooperación para desarticular las redes de trata y tráfico de migrantes, mejorar la asistencia humanitaria a las poblaciones migrantes y buscar mecanismos de protección para grupos vulnerables, contemplando opciones humanitarias. La última semana, Panamá ha deportado a unos 60 colombianos al aplicar por primera vez un acuerdo sobre migración suscrito con Estados Unidos en julio. Este mes el país centroamericano cerró tres pasos fronterizos en el Darién, una de las promesas de campaña del nuevo presidente panameño, José Raúl Mulino. Panamá no es una ruta, Panamá no es una trocha. Tengo que decir que la firma del memorándum de intervimiento con Estados Unidos para repatriar voluntariamente a quienes así lo deseen, también está sirviendo de persuasión para que no se inicie ese viaje. El Darién se ha convertido en ruta de miles de migrantes rumbo a Estados Unidos, pese a los numerosos peligros naturales y de seguridad que enfrentan. Según cifras oficiales panameñas, más de 230.000 migrantes han hecho esta travesía en lo que va del año y en 2023 pasaron más de 520.000.